Juan Crudo Benuti, felicitaciones. Primera victoria en el TC, de esta manera realmente todo excelente, por decirlo así. Perdón. Sí, excelente. Esto es un sueño hecho realidad. Logramos una victoria en el TC. Lo dije recién, es difícil llegar al turismo en carretera, es difícil correr en turismo en carretera. Y obviamente es muy difícil ganar. Se nos dio en la tercera carrera, con un excelente auto muy contundente. Una carrera que se fue dando bien. Un clima que amabó todo el fin de semana. Con diferentes obstáculos por pasar y realmente pudimos sortear de la mejor manera todo y lograr una victoria soñada para mí. ¿Usaste la misma fórmula que en la serie a la hora de largar con Masacane para poder hacerte con la punta? La misma fórmula no. Traté de no equivocarme, de mantener la velocidad en la curva número uno, que era esencial para no perder la posición. En la serie largué por afuera y en la final largué por adentro. En las dos pude lograr quedarme con la primera posición. Y eso demuestra un poco la contundencia del auto. Así que feliz, contento y agradecido. ¿De cuánto sirvió hacer diferencia tan pronto? ¿Lo podés tomar de manera positiva o crees que en algo te complicó? La diferencia un poco me la genera Gastón cuando comete su exceso. Pero después me sirvió para poder enfriar el auto, para cuidar mecánicamente todos los elementos del auto. Y si llegaba a haber algún pescar, como lo hubo, porque es normal, como lo dije, que haya pescar en las últimas vueltas por el desgaste del auto, el cansancio de los pilotos. Hay excesos, hay equivocaciones. Puede haber pescar. Y realmente con un auto tan contundente pudimos lograr mantenernos en la punta y llegar a la bandera cuadro primeros. Cuando aparecieron los dos facecars, ¿cómo pusiste la cabeza para poder no cometer ningún error a la hora de relanzar? Muy concentrado, con la cabeza fría. Obviamente siendo consciente del auto que tenemos, aprovechándolo. Y bueno, tratar de no perjudicar a mi rival, a mi colega que estaba a la par. Así que ahora vamos a festejar, a disfrutar y obviamente a seguir trabajando para seguir por este camino. Tercera carrera en el TC como titular. Victoria, triunfo número 100 de la marca. ¿Qué sensaciones te afloran en este momento después de lograr tanto en tan poco tiempo? Sí, mucha felicidad. Mérito de todo el equipo, de toda mi familia, de muchísima gente. Es mucha emoción. Hace poco tiempo logramos un campeonato de TC Pista que no es fácil tampoco. Y hoy después de tres carreras en TC logramos una victoria. Es muy emocionante y muestra de la capacidad que tiene mi equipo, la capacidad que tiene mi gente y de toda la capacidad técnica del conjunto para lograr resultados. Entonces, solo me da la sensación de felicidad, de emoción, de agradecimiento. Esto es una locura, es un sueño, es alucinante y voy a aprovecharlo para seguir trabajando para el futuro. Juan Cruz, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Gracias y un saludo grande para todos.